El Real Madrid ha querido mostrar todo el apoyo a su jugador número 20 que en esta jornada estuvo en el palco junto al presidente del Madrid Florentino Pérez. Los jugadores merengue saltaron al campo de juego con la número 20 de Vinicius en su espalda. La afición del Madrid mostró mensajes de apoyo como el Vinicius somos todos basta ya, un apoyo contundente por parte del club blanco hacia su joven estrella. Pero eso no sería todo en el Bernabéu, cuando llegó al minuto 20 el número de Vinicius en su camiseta, la afición se puso de pie para aplaudir al brasileño como muestra de apoyo por todo lo sucedido en los últimos días. El Bernabéu retumbó con aplausos y Vinicius agradecía desde el palco. En el partido el Real Madrid venció dos goles a uno al rayo vallecano. Rodrigo fue el encargado de marcar el tanto de la victoria y lo celebró con el puño en alto, otra muestra de apoyo para su compañero y amigo Vinicius Jr. De esta manera el Real Madrid ha dejado un contundente mensaje de apoyo para Vinicius. El jugador ha sido respaldado por su club, por su presidente, sus compañeros y por supuesto la afición del Real Madrid que retumbó el nombre de Vinicius en las gradas.